Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal y como otro viernes vamos a estar probando productos de belleza un poco extraños y yo aquí me encargaré de ponerlos a prueba para ver si en realidad funcionan o no así que vamos a comenzar con este video primero les quiero dar las gracias a todas mis chicas del Team Roxy Bella porque me etiquetaron por todos lados para que probara estas sombritas que según con una sola aplicación ya te queda tono de transición, te queda el tono en el párpado del ojo así que está bastante útil si esto llegara a funcionar bien, tenemos que recordar que estas sombras están basadas o hechas para las chicas asiáticas que tienen un ojo bien liso ya que no tienen cuenca en su ojo yo en realidad tengo los ojos un poco achinados así que puede ser que esto a mí me funcione así se ve el empaque pero en realidad esta es la sombrita que viene bastante chiquitica y pedí dos diferentes tonalidades y creo que la marca se llama Sixteen así que esto puede ser un mensaje para las chicas adolescentes porque lo que sí puedo notar es que estos tonos son bastante claritos, neutros el maquillaje va a quedar muy sencillo pero a la vez algo bien bonito espero que la cámara haya podido captar la tonalidad pero es entre un tono beige y un tono rosita bien lindo lo que no me termina de gustar es que son tonos con brillitos tanto para el párpado como en la parte de la almendra del ojo importante, las instrucciones en la parte de atrás te dice tip número uno que significaría para un look más de día donde vas a utilizar o aplicar tonos bastante claritos y el tip número uno te aconseja que apliques más que todo o selecciones la sombra en la parte superior y arrastres lentamente el número 16 quedaría bien para mi lado derecho del ojo y lo que tienen que hacer es poner su sombra aquí y desplazan lentamente oscurecí un poco más la cámara para que puedan ver que en la parte superior me quedó como un manchón de sombra y que al ser esta brochita cuadradita en la parte interna del ojo te va a quedar el cuadrado porque tendrías que utilizar otra brocha para difuminar voy a volver a seleccionar el producto y volver a realizar este paso a ver si nos va mucho mejor y aún sigue quedando aquí en la parte interna este exceso de sombrita aunque sí se puede ver la diferencia en cómo tenemos aquí brillito y en la parte interna hasta la mitad sí se ve un poquito más oscuro pero no llegó hasta el fondo del ojo así que voy con el tips número 2 que básicamente nos dice que apliquemos la sombra un poquito más abajo ok, sería algo así lo voy a arrastrar en realidad estoy presionando un poco para ver si las sombras se quedan más en la brochita y voy a volver a aplicarlo y así es como se vería a ver chicas puede ser que como yo soy morenita estos tonos no resalten tanto porque eso también es importante aclarar que estas chicas son bastante blancas y este tono para mí es casi que mi color de piel o mucho más clarito y no se ve o se diferencia mucho por último lo que voy a hacer es tratar de aplicar más el oscuro que el claro voy a pasar de nuevo dos pasadas a ver si así se marca más lo voy a aplicar aquí en mi lagrimal y voy a arrastrar hasta la parte externa ok, aquí quito este exceso de sombrita pero aquí en la parte de abajo también se manchó ok, siento que esto lo pudieses hacer perfectamente con tu dedito chiquitico aplicar un tono oscuro y un tono claro y es prácticamente lo mismo en realidad no creo que esto está funcionando muy bien ok, quiero que vean esto y abriendo la tapita se me levantó se me salió por completo la sombra así que esto voy a tratar de ponerlo delicadamente aquí pero o sea se cuartió por completo chicas, importante estas sombritas las compré por Amazon pero me aseguré de que trajeran el certificado de que son originales porque hay otras que no dicen absolutamente nada y eso significa que las están estafando ahora voy con este tono que es un poco más rosita pero del otro lado y ya no podría utilizar el 16 así sino de esta forma para poderla aplicar en el otro ojo y voy a hacer lo mismo esta sombrita no va a durar mucho ok, lo voy a aplicar aquí justamente un poquito más atrás del lagrimal y voy ok, me acabo de dar cuenta que se aplicó al revés la sombra voy a quitar todo el exceso y voy a volverlo a intentar ok, lo pongo aquí justamente en el lagrimal y voy a deslizar y no quedó ninguna sombrita en el ojo lo voy a volver a intentar pero de atrás hacia adelante a ver si funciona y puedo unir estas dos sombras fracaso total como pueden ver este sí es un poco más rosita resalta más que el anterior y el hecho de tener sombras brillosas en realidad no me llamó mucho la atención mis bellas el resultado en realidad no era lo que yo esperaba pensaba que se iban a deslizar mucho más fácil que iba a quedar más pigmentado y la realidad es que no funcionó así y estas sombritas tan chiquiticas tienen el precio de 14 dólares que me parece que están bastante costosas porque puedes conseguir sombritas individuales hasta de un dólar de tres dólares de cinco dólares y puedes hacer el mismo efecto con tus deditos es más, hasta con los dos juntos si es posible y no va a quedar tan disparejo como es así que bueno si eres nuevo no olvides de suscribirte porque en este canal probamos productos extraños también hago tutoriales de maquillaje y te explico el paso a paso y técnicas de maquillaje para que tú también lo puedas lograr nos vemos mañana con un próximo video a las 4 de la tarde hora del centro te envío un besote grandote y chao chao